El Hospital de Vidasoa, que atiende a pacientes de Ondarribía e Irún, es el primer centro OSI, cuya organización sanitaria tanto primaria como especializada se dan de forma integrada. El centro, visitado hoy por los responsables de Osaquideza, ha dedicado tres años a adaptar su organización. El consejero de Salud ha asegurado que el nuevo modelo mejora la asistencia que se da a los pacientes y la coordinación entre el personal sanitario. Unificar estructuras, horizontalizar la organización, dar más responsabilidad y protagonismo a los profesionales, trabajar en equipo. Se aprovechan más los recursos y se reducen los gastos. Vidasoa ha sido el pionero en ofrecer el servicio integral. El mismo modelo se ha implantado ya en Deba Barrena, Deba Goyena y Goyerri Urola en Guipúzcoa. También en Basurto, Galdácano y Baracaldo Sestado en Vizcaya. Se seguirá en los centros alaveses y se espera completar el nuevo mapa sanitario vasco para el año 2016. El Endacari Íñigo Urcullo ha recordado la buena imagen del sistema sanitario vasco y se ha comprometido en dotarlo con recursos para garantizar la calidad actual. El 35% de nuestros recursos de todo el gobierno, mantener este presupuesto como prioridad uno para el próximo año 2015 y mantener también el empleo público estructural. El Endacari Íñigo Urcullo